Ya tu sabes Todo el mundo anda buscando a esa mujer Que sea fiel Que estés a tu lado Aguantando Lo bueno y lo malo Óyeme bien pa' que vea Mira Aló 17 años tu hijo contigo Josecito coño como te quiero chico Tu mamá no se portó bien conmigo Yo la cuidaba era en su abrigo Cuando tenía frío chica ¿Por qué me dejaste? Lloró a tu amigo Tu esposo, tu amante Cuando caí preso con mi sentimiento a acabar Con dinero soy Por eso sigo echando pa'lante Y tu vida Ojalá que tenga mucha suerte Tú eres mujer decente Inteligente Hay que quererte Para entenderte Pero nunca me diste chance para conocerte Y hay amores Y hay amores que matan Y hay amores que hieren Tan duro que la herida Y asesino Y asesino Querida princesa Querida cosita linda de mi vida No sé por qué te fuiste Y me causaste esta herida Mis años son pocos Para yo recuperarme Nunca supe valorarte Mucho menos supe amarte Y si a mi orgullo no me permitió buscarte Y hoy me he dado cuenta Que fui un tonto al descuidarte Olvidarte es imposible Que te extrañe fue imposible La esperanza de tenerte Se convierte en invisible Por favor No llores cuando escuches mi relato No merezco una lágrima Pues no cumplí con el contrato Juré quererte Amarte Respetarte Darte lo mejor de mi Y sobre todo no fallarte Brindarte cariño Sin ponerte condiciones Y a veces no aguante las tentaciones Y hay amores Y hay amores que matan Y hay amores que hieren Tan duro que la herida nunca sana Nunca sana Y hay amores Y hay amores que matan Y hay amores que hieren Tan duro que la herida nunca sana Nunca sana Sandra Tú te has portado bien conmigo Y tú has luchado y aguantado Lo que nadie quiso Estoy enamorado contigo Como si fuera un vicio Y te doy las gracias Porque me diste un hijo Porque me diste un hijo Mamá Oye You know I love you Con todo mi corazón I put no one up up you No one up you Vivir la vida Sin ti A mi lado A lo mocho Y tú me enseñas Lo que es mujer, chica Thank you Y ahora Mami Yo te doy todo Carro 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 nuevo Diamante Cadena Carro Gracias por ver el video.